Moradores que habitan en el cruce de la vía Panamericana y la calle 23 de Febrero, a menudo tienen que soportar olores nauseabundos debido a las malas condiciones de una alcantarilla que deja fluir el contenido de aguas servidas. Estas mismas desembocan a pocos metros en otra alcantarilla de aguas lluvias, que lamentablemente está cubierta de basura. Esto no solo causa malestar a propios moradores, sino también a quienes visitan nuestro cantón. Estamos llegando recién nosotros acá, pero estamos viendo un inconveniente sobre las aguas servidas. Están ahí desenrodando el olorcito ese. El sostener la respiración es la única solución para transeúntes que circulan en esta dirección, que al observar este cuadro de contaminación aceleran su paso. Todo un malestar que no se sabe cuándo le darán solución, pero lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, esto afecta en gran mayoría para la salud. Y estamos esperándonos para ver si ya lo arreglan, porque de todas maneras afecta toda la salud. El terminar con esa incomodidad solo depende de autoridades pertinentes en el caso, ya que esto no es nada cómodo soportarlo.